El banco estadounidense Wells Fargo Bank, quien mantiene relaciones comerciales con Nicaragua, anunció a otros bancos norteamericanos que retirará sus operaciones en el país centroamericano y por ello no les será posible continuar brindándoles servicios. La decisión se ha dado debido a que en el país centroamericano existe un incremento de riesgo por las confrontaciones del actual régimen gubernamental y una serie de sanciones por parte del gobierno estadounidense. Además de que el volumen de trabajo es reducido y se arriesga mucho para aceptar continuar. Por otro lado, la resolución de retirar los servicios por parte de los bancos estadounidenses es una manera de evitar sanciones que afectan a quienes han sido castigados por el país norteamericano.